Es una iniciativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Veterinarias, en participar e interactuar con organismos nacionales para reforzar los contenidos de académicos. En estas circunstancias hemos venido de SENASA, aunque yo estoy retirado de SENASA, estoy jubilado hace poco tiempo, pero la universidad, como ya me conocía de antes, me invitó y estuvimos acá trabajando con gente de SENASA, la doctora Marianela Castillo y Virginia Abadel, del sector trichiniosis del Laboratorio Animal del Laboratorio Central de SENASA en Martínez. La idea es reforzar lo que dan las facultades con una puesta a punto del equipamiento disponible, de las recomendaciones, del tratamiento y del criterio técnico que se tiene que tener el profesional joven para darle una idea de lo que es la realidad fue el aporte a la facultad. Más allá de complementar los conocimientos que obviamente se incluyen en las currículas, en la formación de un médico veterinario, es importante actualizar conocimientos sobre esta enfermedad, ya que se han detectado casos en nuestra región. Sí, sí, estamos perfectamente en conocimiento de esa situación tan problemática y lamentable, obviamente. Pero sí, nosotros lo que hacemos solamente es demostrarle por grupos cómo se realizaría la técnica de acuerdo a las reglamentaciones nacionales que dicta el organismo nacional con funciones propias de prevención y control de la salud humana a través de la sanidad animal. ¿Hay que estar alerta en la región, en Córdoba, sobre estos casos de triquinosis? Sí, acá en Córdoba en particular y en otras provincias, lamentablemente, de nuestro país, hay que estar alerta porque triquinosis es una enfermedad de ciertas situaciones precarias, económicas y sanitarias y de prevención. Tanto organismos nacionales, provinciales como municipales, tienen que recurrir a hacerlo más sencillo y más económico, que es la prevención a partir de la información al consumidor. Cuando el consumidor está prevenido del riesgo que implica un alimento que no tiene una procedencia segura, si ese consumidor está prevenido, no es una demanda y si hay oferta, la oferta se cae. ¿Por qué? Porque no hay demanda de ese alimento elaborado en forma clandestina, que es el que siempre trae el problema sanitario. El problema sanitario no se origina principalmente por mala praxis veterinaria en frigoríficos o en fábricas chicas, aunque sea. No, sale de la factura casera que se elabora, vaya a saber en qué condiciones, con qué animales, sin analizar previamente y se vende y no se controla esa venta.